SER PODCAST Yo sé que hay muchos siguientes ahora mismo pensando, pero ¿y Nieves con costrina? ¿y la historia? No, no, la historia está aquí en Nieves también. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me encoge el estómago, me sigue encogiendo el estómago esta canción. Pues tú tienes que explicar por qué. Sí, me lo encoge porque hoy, antes de entrar en nuestra mandanga habitual, yo quería recordar que el 18 de enero de 1940, Miguel Hernández escuchó su sentencia a muerte en estos términos. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilaber como autor de un delito de adhesión a la rebelión, a la pena de muerte. Ese fallo se produjo aquí al ladito de la SER, en la Plaza del Callao, en el Palacio de la Prensa, donde estaba el Tribunal Especial de Prensa, que condenaba a escritores, a periodistas y a dibujantes. Y quería recordarlo por la manipulación de la historia y por lo que es la ultraderecha, que no debemos olvidar nunca. Lo condenaron a muerte por adhesión a la rebelión, los mismos que habían protagonizado la rebelión. Miguel Hernández solo luchó en defensa de la democracia y por la legalidad vigente y por la república. Entonces, no quería dejar de recordar eso, que precisamente lo condenaron los rebeldes, los golpistas, lo condenaron por adherirse a una rebelión que no existió, evidentemente. Bien recordado, claro que sí. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relanca. Eso sí te diré, que sea la última vez que le llamas mandanga a esto que hacemos cada tarde en la ventana. La última vez. En la ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con nieves con costrina, cadena ser. Mandanga de hoy. Lo hemos dicho alguna otra vez, el mundo de las monarquías, así en general, ese mundo de reyes, reinas, príncipes, princesas, cortesanos, nobles, validos, privilegios y demás. Todo eso es un filón histórico casi inagotable. Y en el capítulo de hoy tenemos un caso, diría que bastante extremo. Un padre, un rey padre, que decide encerrar a su hijo para evitar males mayores. Ni más ni menos. ¿Cómo se tiene que ver ese hombre? ¿Cómo se tiene que ver un padre para tomar la decisión de encerrar a su hijo? Porque ya no aguanta un estropicio más. Si encima ese padre es rey y está encerrando a su heredero sin tener otro de repuesto, bueno, eso es que el chaval era verdaderamente irrecuperable e insufrible. Y si además de todo esto, ese padre, que además es rey, sabe que tiene a todos sus enemigos en el cogote sin quitarle ojo para echársele encima en cuanto encarcele al hijo, eso es que ya no tenía más remedio que hacerlo. Bueno, mira que yo no soy de dar la razón a los reyes ni aunque me estén ahorcando, sobre todo cuando no la tienen. Y casi nunca la tienen. Pero lo que es, es. Y cuando el 18 de enero de 1568 el rey de esta monarquía hispánica, Felipe II, encerró a su hijo, el príncipe don Carlos, en el Alcázar de Madrid, fue porque no le quedó otra. No le quedó otra. Ya lo había intentado todo. Es cierto que suena muy feo que Felipe II encerrara a su hijo, pero a ver, es que el hijo estaba para que lo encerraran. Y el rey sabía que iba a pagar un precio altísimo. Personal, por un lado, porque de momento no tenía otro varón que llevarse al trono. Solo había dos chicas en el banquillo y, aunque las mujeres podían ser reinas titulares con los austrias, siempre preferían encajar a las hijas en otras monarquías y que el trono lo heredara alguien con un par. Pero también iba a pagar muy caro con el deterioro de su imagen. El señalamiento que tenía encima en Europa Felipe II por ser un cansino católico, fundamentalista, empeñado ahí en convertir a todo el mundo a cachiporrazos. Pues sí, montando hogueras para quemar herejes cada dos por tres. Bueno, pues toda esa leyenda negra se iba a ennegrecer aún más en cuanto se supiera que el diabólico rey de España había encerrado a su propio hijo y heredero. Pero insisto, sin que sirva de precedente. Felipe II tenía razón. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más faltas día, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. ¡Toma que toma! Dejarlo de querer, no sé, pero ¿lo encerró con la esperanza de recuperarlo algún día o se no tenía? ¿Cuántos años tenía, por cierto, el hijo? 22. 22. 22, 22, 22. Y eso ya no tenía arreglo, ¿no? Felipe II sabía que no tenía arreglo desde pequeñito, ¿no? Sabía que como ese hijo accediera al trono, le arruinaba el imperio, pero vamos, en dos telediarios. Pero como Felipe II se negaba a explicar que le había salido un hijo perdido de la cabeza, su leyenda negra fue a peor y acabó dando lugar a mucha literatura, mucha fábula, una ópera y tropecientas especulaciones. Así que vamos a ello. El príncipe Carlos hacía cosas raritas desde Chiquitín, por culpa de la endogamia, como siempre. Un ejemplo, él tenía cuatro bisabuelos en vez de ocho y seis tatarabuelos en vez de dieciséis. Porque, claro, como se mezclaban entre parientes, bueno, pues Carlitos nació un poco perjudicado. No era su culpa, pero bueno, el chaval tenía chepa, un cabezón enorme, una pierna más corta que la otra, el pecho hundido, menos luces que una patera. O sea, como príncipe, era una birria de príncipe. A esto se le fue añadiendo un carácter violento y caprichoso, mucha soberbia, mucha mala leche. No aprendió a hablar hasta los tres años y la primera palabra que dijo fue no. Mira cómo casado. Chira. Mopongo, mopongo. Tampoco podía decir ni papa ni mamá porque al papá no le veía el pelo, a Felipe II y a la madre no la conoció. Y este era el plan, se murió la mujer, ¿no? Y este era el plan con el que fue creciendo y que está a punto de empeorar el plan, ¿no? Pues sí, porque cuando tenía quince o dieciséis años, mientras estudiaba en Alcalá de Henares, persiguiendo a una sirvienta que era su deporte favorito, tropezó, se cayó por unas escaleras y acabó descalabrado e inconsciente. A freír espárragos el príncipe. O sea, que pudo haberse matado en ese accidente, pero no se mató. No se mató. Y la cosa fue a peor, claro. Todo fue a peor. Felipe II hizo todo lo posible por salvar a su hijo. Luego juró a Dios que si le concedía el milagro de salvarlo, él, el rey, le ofrecería a Dios otro milagro. Esta historia es muy bonita, pero hoy no me entretengo con ella porque yo creo que nunca hemos hablado de Juanelo Turriano, el relojero real, que es un tipo interesantísimo, fabricante de automatas, pero me lo apunto. Y luego otra cosa, en realidad no hubo ningún milagro. Lo que hubo fue ciencia porque el mejor cirujano y más famoso anatomista de Europa fue el que curó al príncipe Carlos o lo que se podía curar. Claro, le hizo una trepanación y lo salvó. Tampoco hemos hablado nunca de Vesalio, que era el tipo que lo curó, pero vamos, también lo dejo por ahí. Todo se agravó, los cambios de humor en el chaval eran tremendos, maltrataba a los caballos y a los humanos, le arrancó la cabeza a una ardilla de un mordisco. Sí, era tremendo. Tiró a un paje por la ventana. O sea, daba pescozones al personal de la corte, al duque de Alba, al mismísimo duque de Alba le puso un puñal en el cuello. Pero bueno, todo esto lo sabían en la corte y lo sabía poca gente. No iban aireando los trapos sucios. Hasta que la situación se hizo insostenible y Felipe II tomó la determinación de encerrar a su hijo o la monarquía hispánica iba a salir en los periódicos. ¿Pero pasó algo en concreto, algo especialmente grave que empujara a Felipe II a encerrar a su hijo? Ahora se sabe, se sabe porque lo han descubierto los estudiosos, pero en su momento Felipe II se negaba a dar explicaciones de por qué se deshacía del heredero del imperio. Lo sabía en el rey cuatro más. Y lo que pasó es que Carlitos, además de mal tipo, era un conspirador. Encima. Encima, lo tenía todo. Era un prenda. Felipe II se negaba a encargarle nada, ninguna tarea de gobierno. Vamos, que no le dejaba ni poner la mesa en palacio. Así que Carlos empezó a organizarse por su cuenta, a recabar apoyos a escondidas, a pedir dinero y créditos para largarse a Flandes con unos cuantos fieles. Y entonces ocurre lo que terminó de decidir a Felipe II. Carlitos necesitaba a su tío, a don Juan de Austria, hermano de Felipe II, para llegar a Flandes porque su tío era el jefazo de la hermana, de la hermana, de la armada. Sin su ayuda, sin su ayuda, Carlos no llegaba, vamos, ni a Navacerrada. Así que el príncipe llamó a Juan de Austria y le dijo, mira Tito, tú me dejas a mí unos barcos para llegar a Flandes. El Tito calla, piensa, dice, tú estás loco, y se echiva a Felipe II. Carlitos se mosquea por el chivatazo, agarra un arcabuz y se va por su Tito Juan. ¿Ah, sí? Sí, bueno, se fue a por él a dispararle. El arcabuz, menos mal, se encasquilló, así que cogió una daga, atacó, Juan de Austria lo esquiva. Bueno, ahí hasta que lo redujeron. Eso fue lo que colmó el vaso. Felipe II ordenó el registro de su habitación y ahí aparecieron cartas, documentos de su plan de fuga a Flandes, un montón de pasta, una especie de caja B, de créditos que había ido pidiendo. Bueno, que era un conspirador en toda regla. Y lo encerró. No metió a Felipe II a su hijo en una mazmorra, pero vamos, sí en un cuartucho de mala muerte del Alcázar. Y con los dedos cruzados para que nadie se enterara de tanto del barajuste y deseando que su hijo se muriera cuanto antes. Tu puñalada trapera, tu puñalada trapera, ay, la que aún no me has clavado. Lo que estaba pensando, si con esto no había ya suficiente para, al menos, apartarle de la sucesión. ¿O tenía que pasar algo más? No, es que no podía apartarlo. ¿Por qué? Porque no podía inhabilitarlo como heredero, según la legislación vigente en aquel momento. Para quitarle a un heredero su derecho, tenía que haber atentado contra el rey. Tendría que haber atentado contra su padre. Que no lo hizo, ¿no? O tendría que haber manifestado opiniones contrarias a la fe católica. Ya estamos. Que tampoco lo hizo, ¿no? Se le consideraba, y leo, príncipe muy católico y verdadero hijo de la Iglesia. A ver, que tirara a un crío por la ventana o intentara apuñalar a varios altos cargos, eso no se consideraba contrario a la fe, ¿no? Pero el otro sí. Por eso dicen los que saben que Felipe II optó por encerrar a su hijo hasta que se muriera solo y a ser posible cuanto antes. Que es lo mismo que hicieron con Juana la Loca, que murió encerrada. Pero murió siendo reina de Castilla, ¿no? Cuando Carlos cascó, la verdad, pues fue un alivio para todo. ¿Cuánto duró encerrado? ¿Cuánto tiempo? Ah, seis meses. Seis meses. Cascó enseguida. Ese fue el otro problema. Que en Europa dieron por hecho que Felipe II había ordenado matar a su hijo. Todo el mundo preguntaba qué estaba pasando en la corte con el heredero y Felipe II pasando de contestar. Hasta el Papa Pío V, hasta el propio Papa, exigió saber por qué. Pero el rey contestaba que el encierro era, y abro comillas, por el bien de estos reinos y por causa de su natural y particular condición. Mira tú qué fino. Pero todo eran medias palabras porque Felipe II consideró que como rey con mayoría absoluta no debía dar cuentas a nadie. Calculó muy mal su silencio porque las conjeturas vinieron solas y su mala fama en Europa se disparó. Y así nació también el mito romántico del príncipe Don Carlos, el drama de Schiller, la ópera de Verdi, pero nada, puro mito. Te dejo para otro rato contar de que se murió este pavo. Lo juntaré con lo de Turriano y lo de Besalio. Sigues dejando miguitas por ahí por el camino para recogerlas cuando sean. Soy como pulgarcito. Pues nada, ahí estaremos. Hasta mañana, Nieves. Hasta mañana. Un beso. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.